Muchas gracias amigos, así como ustedes se pueden observar en el Instituto Departamental de Oriente se lleva a cabo una feria tecnológica y obviamente vamos a dialogar con los alumnos que están en la exposición de qué se trata, ¿qué podemos explicarles? Bueno, el día de hoy el área de informática está acá presentando lo que sería una pequeña presentación sobre una expoventa donde nosotros realizamos nuestros diseños mediante los aprendizajes que nos han enseñado nuestros tutores, profesores mediante la aplicación de Adobe Photoshop y Adobe Illustrator para crear por ejemplo tenemos lo que son diplomas, logos de empresas, logotipos, etiquetas, revistas en este caso entre muchas de estas cosas que podemos observar acá en la feria Esto es un tanque como bombero, esto lo que hará es entrar en incendios, bosques, casas donde el bombero no pueda acceder y evitar el peligro para el bombero Solo se conecta manguera aquí y se va a dar la función desde una distancia más segura ¿Y entonces pasa el agua ahí, riega y todo? Es para riego, incendio ¿Y este otro? Es la sembradora Este cuesta de cuatro funciones Que primero el arado Luego esto baja abriendo el suelo Luego avanza, deja caer la semilla y la tapa Esto es para la agricultura, todo ¿Ya lo probaron? El año pasado fui a la competencia y quedó en segundo lugar a nivel nacional Sí, porque es muy importante ya que ayuda a personas discapacitadas, a la economía en el hogar, también en la industrial Ya no se haría por manos de personas sino por medio de un robot Ya que aquí en Honduras no tenemos un robot que haga las cuatro funciones al mismo tiempo Ya una vez teniendo las piezas, ya este prototipo sería una realidad El año pasado prácticamente un 30% de nuestros estudiantes se quedó laborando en las instituciones donde elaboraron la práctica profesional Entonces nosotros como área de informática nos empeñamos en que nuestros estudiantes no solo tengan los conocimientos básicos para ir a la universidad Sino conocimientos sólidos para poner su propio emprendimiento En Danglí, el paraíso, este es un informe de Carlos Humberto Garmendia Noticéis